¿Qué es la mascarilla? ¿Qué es el concepto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los Estreptococcus? Sí, sí, muy buenos días, estimados televidentes Canal 10. Buenos días, Michelle, que Dios les bendiga y les cura con su manto celestial, su hogar y su salud. Esta bacteria, Estreptococcus betemolítico del grupo A, es una de las tantas bacterias que ahorita andan circulando en el ambiente. Porque ahorita en el ambiente andan muchos tipos de virus, entre ellos el COVID y también esta bacteria, Estreptococcus betemolítico. Esta bacteria comienza con una simple faringoamigdalitis bacteriana, que nos da dolor a tragar, placas de pude en la garganta, puede dar bastante tos, flema. La calentura, luego ocasiona calentura. La calentura da como una respuesta del sistema inmunológico que detectó la presencia de una bacteria y este organismo se pone caliente para que estas bacterias no se puedan multiplicar a altas temperaturas. ¿Qué sucede cuando un paciente tiene estos primeros síntomas de amigdalitis, dolor al tragar, calentura, dolor de cabeza? Debe de acudir a su médico inmediatamente para que le manden un tratamiento, que es un antibiótico, porque muchas personas se están automedicando ahorita. ¿Y qué sucede? Como esta es una infección por esta bacteria, Estreptococcus, luego esta bacteria, de una a seis semanas después de comenzar los primeros síntomas, se va desarrollando y va viajando a través del torrente sanguíneo y llega a las articulaciones, que son un conjunto de ligamentos y tendones, como de los brazos, las rodillas, las piernas, que nos permiten movilidad y estas se inflaman. Luego afecta la piel, presentando bastante rascutáneo o enrojecimiento, bastante alergia. Puede afectar lo que es el sistema nervioso central y al igual puede producir graves daños en la válvula mitral del lado izquierdo del corazón. Esta válvula es cuando el corazón bombea sangre y oxígeno al cerebro y a todos los órganos, toda esa sangre pasa por medio de esta válvula. ¿Qué sucede si esta válvula, esta bacteria, le inflama? La sangre no pasa bien, el corazón está forzado para bombear sangre y oxígeno al cerebro y a todos los órganos y comienzan las palpitaciones. Muchos pacientes presentan palpitaciones, dolor en el pecho, cansancio. Doctor, ¿cómo se detecta que la sintomatología que tiene el paciente se debe a esta bacteria? Bueno, el médico siempre va a mirar que los síntomas que el paciente tiene, ya decíamos, amigdalitis, si tiene placas de pú en la garganta, si tiene dificultades respiratorias, dolor en el pecho, bastante tos, calentura, dolores de los huesos, si tiene las famosas palpitaciones. Muchos pacientes manifiestan que sienten como que le falta el aire, que tienen dolor en el pecho, taquicardia. Entonces, el médico le va a mandar a hacer el examen de la antriestectolicina O, que es un examen de sangre cuyo valor normal es hasta 200. Hay pacientes que lo tienen, entre más alto está más desarrollada esta enfermedad, puede estar entre 400, 600, 800 y en algunos casos hasta 1000, inclusive en un examen del cultivo faringio. Se detecta la bacteria, que antibiótico la elimina y así se radica totalmente. Ahora, ¿estos síntomas se podrían confundir con los síntomas de COVID-19 si las personas no acuden tempranamente al médico? Se pueden confundir porque ya decíamos que también el COVID da dolor en la garganta, da tos, da flema, da calentura, da dolores musculares, síntomas similares a los de esta bacteria. Ahorita yo en el laboratorio he recibido muchos pacientes que tienen esta enfermedad de la fiebre reumática y llegan con dolor al tragar, con palpitaciones, con dolores de los huesos, con calentura. Se le detecta la bacteria en el perfil reumático y se le manda el tratamiento inyectado, que al menos cada 21 días por 6 meses, inclusive hasta por un año, porque ya decíamos que esta bacteria puede llegar a dar una insuficiencia cardíaca congestiva, o lo que llamamos cardiopatía reumática y puede llegar a producir hasta infartos inclusive. Es importantísimo detectarla a tiempo y no andarse automedicando. Siempre consultar al médico para ver qué tratamiento es el que te va a enviar, el recomendable. Ahora, hablaba usted un poco acerca del tratamiento. Cuando uno empieza a sentir los síntomas, ¿en qué momento debe de acudir al médico? Desde el primer día, porque esta bacteria no se debe dejar que se desarrolle en el organismo, porque cada día que va pasando se va multiplicando. Se va multiplicando por miles, por millones, y ya decíamos que después va dañando lo que son las articulaciones, va invadiendo lo que es el tejido de la piel, el tejido del corazón, las válvulas, el miocardio, el pericardio, el endocardio, el sistema nervioso central. Entonces, si el médico lo detecta, comenzando, se le manda un buen antibiótico, ya sea tomado, o inyectado, según el criterio del médico, y se radica totalmente esta bacteria. Porque también, si un paciente tiene esta bacteria y no usa mascarilla y está tosiendo en la casa, puede contaminar con estas pequeñas gotitas de saliva que despiden al toser al resto de sus familiares, inclusive a través de los cubiertos, de los vasos, los platos, las cucharas, al resto de su familia. Yo he tenido pacientes que tienen esta bacteria, se les manda el tratamiento, se detecta, se curan. Pero en la casa hay otros pacientes que la tienen esta bacteria porque se contaminaron y luego lo vuelven a contaminar este paciente. Yo mismo me manifiesto, fíjese, doctor, que yo me curé de la bacteria, el examen me sale negativo. Pero mi hijo que tiene 10 años y mi niña que tiene 12 años anda calentura, anda dolor en los huesos, anda palpitaciones y anda bastante amigdalitis y padece de tos y de gripe bastante frecuente. Y es producto de esta bacteria. Perfecto, doctor, sus recomendaciones ya para finalizar. Bueno, las recomendaciones a la población es que no se anden automedicando. Los primeros síntomas de esta enfermedad, ya decíamos, amigdalitis, dolor al tragar, cansancio, dolor en el pecho, dolor en los huesos, calentura, acudir a tu médico. Y si te puede hacer el examen del perfil reumatoideo o el cultivo faríngeo para detectar la presencia de esta bacteria, estreptococcus betemolítico es importantísimo para no dejarla que se desarrolle, ya que decimos que esta enfermedad de la fiebre reumática puede llegar a causar la muerte y así evitar la propagación en tu familia y en la comunidad también. ¿En el laboratorio biodiagnóstico se pueden realizar este tipo de pruebas? Sí, se pueden realizar este tipo de pruebas. El perfil reumatoideo, que es el examen de la antristectolisina O, cuyo valor normal es hasta 200 y entre más alto está, está más desarrollada la bacteria. Y una vez detectada, se le manda antibiótico al paciente y hace inyectado o tomado y se radica totalmente la bacteria. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por asistir aquí a Acción 10 en la mañana y compartirnos esta importante... Sí, el laboratorio siempre recordemos que tiene la grandiosa promoción de los 16 exámenes en 500. Perfil lipídico, perfil hepático, orina, biometría, glicemia, ácido úrico, porque los pacientes no se hacen exámenes y por eso muchas personas están muriendo de infartos, de derrames cerebrales, de cáncer, de tumores. Cada seis meses, hermanos nicaragüenses, vámonos a estos exámenes. Estamos ubicados en el Ministerio del Trabajo, 2 a lago, media arriba, Ministerio del Trabajo, 2 a lago, media arriba y el teléfono es el 8686-5083, 8686-5083. Perfil lipídico, perfil hepático, orina, biometría, glicemia, ácido úrico, 16 exámenes, queniendo, evite ese infarto, derrames cerebrales, cáncer, tumores, los esperamos. Dios les bendiga. Gracias, doctor. Ahí teníamos también los números telefónicos de la clínica para que usted pueda hacer las consultas requeridas. Ahora yo le doy traslado a nuestro segmento de manualidades. Aprendamos juntos.